Esta mañana recibimos la noticia con la resolución de los resultados definitivos de la convocatoria de estímulo a las vocaciones científicas, convocatoria 2021 del CIN, y nos han otorgado 74 becas de un total de 76 solicitudes presentadas por los alumnos. Esto en el escenario de las universidades nacionales, ¿cómo posiciona a la Universidad de San Juan? Y bueno, ha quedado dentro de las 10 primeras en la universidad por cantidad de becas, hemos quedado novena, pero lo que hay que destacar es el porcentaje de efectividad, digamos, prácticamente superior al 95%. Habernos aprobado 74 becas de un total de 76 habla muy bien de nuestros estudiantes, también de sus proyectos de investigación, de los directores, de los institutos, es realmente un éxito logrado entre todos. En otro orden, recordemos que se ha prorrogado el plazo de presentación de trabajos para el Congreso de Noviembre. Sí, efectivamente hemos recibido muchas solicitudes de los investigadores que quieren participar, entonces hemos prorrogado la fecha para presentación de trabajos completos hasta el día 20 de agosto. Así que bueno, en este momento ya hemos recibido más de 170 contribuciones, ya hay más de 320 inscriptos, así que bueno, esperamos lograr bastante más trabajos hasta el 20 de agosto. ¡Gracias!